Hola, sí, yo también te extraño un montón, sí, y sí, tengo muchas ganas de verte, mi amor. Sí, podemos ir al cine si quieres, o bueno, no sé, podemos ir al parque. Pedro, shh, hace silencio, silencio, necesito tu celular, tu teléfono. Somos amigos, es un contenido, tú sabes. Sí, número. Dale, Pedro, no estoy para juego, necesito tu aparato, tú, tú. Pero, ¿para qué lo necesitas? No importa, préstamelo, después te explico. Tomá, dale, hace silencio. Sí, chao. ¿Hola? ¿Pedro? Pedro, me estabas llamando. ¿Qué querías? ¿No te llamé? Sí, recién me llamaste. No, pero te digo que no sé qué puede haber pasado. A veces se disca solo, hace como una llamada perdida, ¿no? Te va de pie. Sí, bueno, puede ser. Bueno, me voy, que tengo que ir a la pista. Dale, suerte. Chao. ¿Por qué llamaste a Jim de mi celular? ¿Por qué hablas así bajo? Porque tú me dijiste. Pero ya se fue Jim, era porque estaba Jim. Bueno, mano. ¿Qué? No, es porque Jim tiene un nuevo novio. ¿Y? ¿Y qué? Es mentira, es todo para dar mis celos a mí. Bueno, parece que le interesas. ¿Qué vas a hacer? Obviamente que voy a seguir el juego. Y con tu teléfono. Bueno, bien, Jesús. No.